Nueva charla en conmemoración por el Día Internacional del Fósil, una charla más que estamos organizando en conjunto con otras asociaciones latinoamericanas de paleontología. En este caso nos toca escuchar de parte de la Sociedad Brasilera de Paleontología la charla del Dr. Juan Carlos Cisneros de la Universidad Federal de Piauí, Juan, te agradezco en nombre de la comisión... Perdón, me parece que te está haciendo eco el... Juan Carlos Cisneros, del micrófono, por ser, Juan Vía. Perdón, Juan, te agradezco en nombre de la comisión... Perdón, me parece que te está haciendo eco el... Juan Carlos Cisneros, del micrófono, por ser, Juan Vía. Creo que hay eco. Sí, bueno, debe ser la transmisión, si querés cortar el... O sea, si tenés abierto el YouTube, vos cerralo, no hay inconveniente. Yo igual ahora me voy a silenciar, así que se va a cortar el eco en breve. Creo que hay eco. Sí, bueno, debe ser el... Bueno, ahí está. Juan, te decía, bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Te agradecemos en nombre de la comisión... Perdón, estoy medio trabado esta tarde. Te agradezco en nombre del comité de cursos de la Asociación Paleontología Argentina, así como por parte de la comisión directiva de la Asociación Paleontología Argentina. Te agradecemos por la excelente predisposición para esta charla. Y, bueno, dejo al público en tu presencia virtual, por supuesto. A los oyentes, recuerden que pueden hacer las preguntas en el chat de YouTube. Yo las voy a leer finalizada la charla. Así que, Juan, nuevamente, muchísimas gracias y los dejo con vos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Gracias por ver el video. No, no, Juan, se escucha perfecto. Vos, si tenés YouTube abierto al mismo tiempo, cerralo, para que no te haga eco a vos. Sí, bueno. Bien. Entonces, ¿qué es el colonialismo? Es un sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Ese es el origen de la palabra, ese es el significado de ese término. También es la doctrina que justifica esa dominación que un país ejerce sobre otro país. Se puede hablar de colonialismo político, quien controla un gobierno, se puede hablar de colonialismo económico, quien controla la economía de otro país. Y cuando nos referimos a ejemplos un poco más actuales, podemos hablar de neocolonialismo. Y llegamos finalmente al colonialismo científico. Ese es un concepto que se introdujo en 1967 por este señor, Johann Galton. Johann Galton lo definió como un proceso mediante el cual el centro de la gravedad para la adquisición de conocimientos sobre la nación se ubica fuera de la nación misma. Es decir, es cuando la ciencia de un país se hace principalmente fuera de ese país. Y bueno, hay varias maneras en que esto puede pasar. Creerse dueño de los datos o de los especímenes de materiales y de materias naturales que se encuentran en otros países. Entonces, exportar esos datos para su propio país y hacer que los trabajos científicos se produzcan en ese país y después se devuelvan de manera, digamos así, manufacturada. Eso es el colonialismo científico. ¿Y cuáles son las características? En primer lugar, la extracción de especímenes y de conocimientos locales. Tenemos también un desprecio, un desdén por las leyes y las reglas locales. El colonialismo científico evita, trata de no, a lo máximo, evitar la colaboración con investigadores locales. Los beneficios de la investigación no se comparten con la comunidad local. Estas son las características. Y hay algunas fases del colonialismo científico que hoy en día reciben, han sido llamadas como paracaidismo científico, o ciencia de helicópteros, o sea, llegar volando, hacer, extraer especímenes, extraer datos y regresarse. También se le conoce como ciencia parásica. Ninguno de estos términos es bonito y realmente no tiene por qué serlo. Pero todo esto en realidad describe técnicas del colonialismo. O sea, técnicas mediante las cuales un país trata de apoderarse de los conocimientos y de desarrollar la ciencia de otro país. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? El país de origen pierde su patrimonio. Eso es lo primero que podemos decir. El patrimonio puede irse a parar a otro país. En segundo lugar, se crea y se perpetúa la dependencia científica. Esto afecta la calidad de la investigación, porque las investigaciones se hacen muchas veces a la carrera o sin conocimientos locales que son importantes para la propia investigación. Los investigadores locales enfrentamos problemas económicos o a veces necesitamos visa para poder estudiar nuestro patrimonio que se encuentra en otros países. Y como un todo, esto pues afecta a la ciencia, afecta a la cultura, la educación y a la economía local. El colonialismo se discute en otras áreas del conocimiento, se discute en otras ciencias, especialmente se habla mucho de esto en las ciencias humanas. Y parece que a nosotros, a los paleontólogos, como que todavía nos da un poco de... No lo vemos como algo necesario, lo vemos como un tabú, no nos sentimos cómodos al hablar de esto, o ni siquiera sabemos que esto existe, o lo conocemos por otras palabras, o no nos damos cuenta que varios problemas, varias situaciones que vemos, hacen parte de todo este proceso llamado de colonialismo científico. Entonces nosotros como que todavía no lo discutimos mucho, pero tenemos que hacerlo. Así que voy a comenzar dando algunos ejemplos de lo que sucede en otros países y después nos vamos a ir a Brasil. Creo que el primer y el mejor ejemplo que podemos usar es el del ámbar dominicano. La República Dominicana prohíbe el comercio de sus fósiles. Los fósiles en la República Dominicana son propiedad de la nación. Sin embargo, la República Dominicana puede vender gemas, puede vender el ámbar como una piedra semipreciosa. Entonces, el resultado es que vemos en muchos sitios acá en Internet, esto es una búsqueda que hice en eBay, una búsqueda muy rápida. Entonces, vemos varios fósiles a la venta de la República Dominicana. Vean que están vendiendo los fósiles, no están vendiendo simplemente ámbar, no los están vendiendo como gemas, los están vendiendo como fósiles, que es precisamente lo que la ley de la República Dominicana prohíbe. Entonces, ahí tiene otro ejemplo, esta es una web que encontré por ahí. Usted se puede llevar todo ese montón de fósiles por $4,500 dólares. Y la página dice claramente que ahí usted está comprando migas, hay arañas, hay escarabajos, hay cucarachas, termitas, etcétera, hay hojas también, hay plantas. O sea, están vendiendo los fósiles. Entonces, es bien claro, el que compra eso sabe que está comprando fósiles y no gemas. Entonces, este es un problema en la República Dominicana, y por ese motivo, algo que ya se, creo que mucha gente se lo imaginaba, pero el año pasado se hizo un trabajo donde se buscó ver cuáles son los países más afectados por la ciencia para caídas, entre comillas, ¿verdad? Y la República Dominicana es el más afectado de todos. O sea, es el que tiene, es el país cuyos trabajos paleontológicos son en mayor número hechos por extranjeros, que no incluyen autores locales, no colaboran con paleontólogos dominicanos. Entonces, este país es el primer lugar en colonialismo científico en todo el mundo. Este problema también lo tiene México. En México también hay ambas de la misma edad, prácticamente, es del mioceno, o sea, es una edad muy parecida con la del ámbar dominicano, y ahí vemos algunos especímenes, algunos trabajos con insectos, creo que todo lo que he puesto aquí, no, hay un camarón por ahí, bueno, son artrópodos, hay varios trabajos de paleontología con ámbar de México, de Chiapas, y en México las leyes son semejantes. Las gemas se pueden vender, el ámbar se puede vender como gema, pero los fósiles están prohibidos, los fósiles no se pueden vender. Sin embargo, estos trabajos científicos han sido hechos a través de material, en muchos casos, que los museos han comprado, como han comprado buscando precisamente obtener los fósiles. A uno de los autores de este trabajo lo cuestionaron en las redes sociales, por qué estaba trabajando con este material de México, que no debería haber salido legalmente de México, y lo que respondió es que ellos no habían comprado fósiles, sino que simplemente el museo había comprado el ámbar, y después de haberlo comprado se dieron cuenta que había fósiles. Esto creo que ni ellos mismos se lo creen, obviamente. Entonces, este es un problema que afecta también a México, pero yo he venido a hablarles principalmente de lo que sucede en Brasil. Así que vamos a hablar un poco sobre las leyes de Brasil, pero antes les voy a contar una historia. En los años 30, a final de los años 30, se estaba construyendo un complejo turístico, en unas aguas termales que hay en una laguna en Brasil, y durante la construcción de este hotel, se encontraron con un yacimiento muy importante de probócitos, ¿verdad? Son mastodontes, y pues se hizo una excavación controlada, se hizo un trabajo de rescate de todo ese material. Era la primera vez que se hacía una excavación de este porte en Brasil, estamos hablando de los años 30, y esto llegó a los oídos del presidente, en esa época el presidente de Brasil era Getulio Vargas, era un presidente bastante inteligente, todo lo contrario del que tenemos ahora en Brasil, pero menos mal que nos hemos librado de él, ya le falta poco. Y Getulio Vargas habló con el paleontólogo que estaba encargado de la excavación, él vio este trabajo, se impresionó bastante, le preguntó a Lee Willing E. Ward-Price, que a pesar de tener un nombre en inglés, es brasileño, sus papás eran de Estados Unidos, pero él nació en Brasil, y le preguntó qué podía hacer por la paleontología de Brasil. Le preguntó qué necesitaba Brasil, lo que le dijo Price, es que Brasil necesitaba leyes, Brasil no tenía leyes que protegieran su patrimonio paleontológico. Entonces, Getulio Vargas fue quien creó las primeras leyes, y por qué Price pidió esto, porque apenas algunos años antes, un paleontólogo alemán, Friedrich von Hün, se había llevado toneladas, literalmente toneladas, de fósiles, de edad triásica, para Alemania, obviamente, estos fósiles habían sido encontrados en el sur de Brasil, entonces era un caso muy muy reciente, y por eso Price estaba preocupado con que Brasil estaba perdiendo su patrimonio paleontológico, y sugirió que se hicieran leyes. Entonces, Getulio Vargas propuso, promulgó esta primera ley, en 1942, que declara que todos los fósiles de Brasil son propiedad federal. Esta ley, obviamente, le pone frenos al comercio, porque uno no puede vender propiedades federales, también le pone frenos a la exportación de los fósiles, etcétera. Es una ley muy breve, yo no le he puesto todo acá, obviamente, son dos párrafos, es bien chiquita, pero, es lo suficiente para proteger de manera general los fósiles. Y, en los años 90, salieron dos leyes, que también son importantes, una de ellas, es una ley que le pone frenos a las investigaciones hechas, por instituciones extranjeras. Esta ley obliga a las instituciones extranjeras a hacer convenios con las instituciones nacionales. Entonces, una universidad, un museo del país X, no puede simplemente llegar a Brasil, a hacer un trabajo, a colectar fósiles, y llevárselos. Puede llevárselos, pero tiene que haber un convenio con una institución brasileña, y hay ciertas reglas. Por ejemplo, Brasil se tiene que quedar con todos los fósiles tipo, o sea, con todos los fósiles que sirven para formular una nueva especie, para proponer un nuevo taxón. Entonces, esos fósiles tienen que estar en colecciones de Brasil, no pueden estar en el extranjero. Además de eso, 30% de cualquier taxón colectado, y cualquier fósil de interés nacional, tiene que quedarse en Brasil. Y esto es bien amplio. ¿Qué son fósiles de interés nacional? Puede ser simplemente un esqueleto muy completo, de algo raro, etc. Entonces, no es así nomás. O sea, hay varias leyes que las instituciones extranjeras tienen que cumplir, y lo más importante es que las obliga a trabajar con instituciones de Brasil. Y estos son los órganos encargados de controlar todo esto, la Agencia Nacional de Mineración, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Consejo Nacional para la Investigación, el CNPq. Ahora vamos a hablar de una cuenca en Brasil, que es muy rica, en fósiles cretácicos, pero que tiene un estatus socioeconómico bajo, y esto hace pues que la población sea un poco más vulnerable a prácticas ilegales. Entonces, esta cuenca está ubicada en el norte, en el noreste del país, y es muy rica en fósiles de plantas, de insectos, de artrópodes, hay muchos peces, y de vez en cuando salen otros vertebrados, especialmente heterosaurios. Y debido a los problemas que mencioné antes, es posible encontrar en la internet sitios que vendan fósiles que son de Brasil. 99% de los fósiles que ustedes van a encontrar son de esa cuenca, de la cuenca de Araripe, son fósiles de edad cretácica. La mayoría son peces, pero también hay de otras cosas, como les he mencionado antes. Entonces, existe todavía pues, un comercio ilegal de fósiles, un tráfico de fósiles, y muchos de estos fósiles van a parar a universidades y a museos en el extranjero. Y todo esto a pesar del trabajo que hace la policía en Brasil. Aquí les doy algunos ejemplos de noticias, donde la policía federal, aquí en la primera noticia, capturaron a un alemán que estaba traficando fósiles, pero pagó una multa exorbitante, y después salió libre, lo dejaron libre después de lo que pagó. Aquí agarraron a siete, también acusados de tráfico de fósiles, y está otra noticia, en diez años, la policía federal de Ceará, capturó treinta y dos mil fósiles, en apenas diez años. O sea, las autoridades están haciendo su trabajo, pero realmente no es tan fácil cuidar un país del tamaño de Brasil. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos de fósiles que están en publicaciones científicas, y que están de manera totalmente irregular, o sea, han salido de manera ilegal, y los propios investigadores dicen, en las publicaciones que los han adquirido, de fuentes comerciales. Entonces, los han comprado, lo reconocen, está escrito, yo no me estoy inventando nada, esto está en las publicaciones, los han comprado, y vean acá, dicen, lo han adquirido de un comerciante de fósiles, etcétera, estos son fósiles de pterosaurios, son holotipos, representan nuevas especies, entonces, no pueden salir de Brasil, tampoco pueden venderse, ni comprarse. Aquí más pterosaurios, y también, los investigadores dicen, que los han comprado, se los he resaltado acá, para que lo vean, entonces, no me estoy inventando estas cosas, estoy usando lo que ellos han publicado, así que si lo dicen, por algo lo han de decir, ¿verdad? Todos estos fósiles están en un museo, de Alemania, los cuatro que les acabo de enseñar, es el museo de Karlsruhe, en el sur de Alemania, ahora les estoy enseñando un dinosaurio, que está en Stuttgart, y, este dinosaurio, es muy interesante, porque, cuando lo compraron, creyeron que habían comprado un cráneo completo, y después se dieron cuenta, que la mitad del cráneo era falsa, o sea, les habían mezclado yeso, con pedazos de huesos, pedazos de otros fósiles, arrancaron pedazos del mismo cráneo, para ponerles en otra parte, y así, hacer que pareciera que estaba más completo, y vendérselo más caro, entonces, además de comprar cosas ilegales, pues, como que, como que son algo tontos, ¿verdad? Porque no se dieron cuenta que estaban comprando algo falso, o por lo menos medio falso, porque la mitad del fósil lo era, y este otro ejemplo, que se fue publicado en 2015, y esto salió en las noticias, es, en esa época lo consideraba una serpiente, con patas, hoy en día se le considera una, se le considera un lagarto, y está en las manos de un coleccionador privado, en Alemania, a pesar de que, este coleccionador se lo ha prestado a un museo, este fósil no le pertenece al museo, le pertenece, o está en manos de este coleccionador, y otros investigadores que han tratado de estudiarlo, han tenido serios problemas para poder verlo, simplemente hay gente que ha querido ir a estudiarlo, y no les ha negado el acceso, porque el coleccionador, con las noticias que salieron, acusándolo de, de tráfico de fósiles, pues, se enojó, y se lo llevó a su casa, entonces, esto es lo que pasa cuando los fósiles están en manos privadas, y tal vez el caso más, que más ha llamado, tal vez no, con toda seguridad, el caso que más ha llamado, la atención, de todos los fósiles que han salido ilegalmente de Brasil, es este, es el caso del dinosaurio, hubiera hallado, esto se publicó, o mejor dicho, salió, una versión previa, de la publicación, salió en, en internet, en diciembre del 2020, y, esto causó, pues, una serie de, de reacciones, porque era, era muy claro, que, que había sido, llevado ilegalmente al exterior, además era un dinosaurio, y los dinosaurios, llaman más la atención, que otros fósiles, y aquí me refiero también, al público, que no es paleontólogo, entonces, además, cuando vemos la lista de autores, no hay ningún autor de Brasil, no hay ninguna institución brasileña, es un holotipo, hemos dicho, los holotipos no pueden salir de Brasil, no pueden estar, permanentemente, en una institución extranjera, y, cuando, cuando esto se hizo, se dio a conocer, pues la, la sociedad brasileña de paleontología, entró en contacto con la revista, y pidió que, que la revista lo retirara, de retirar esta publicación, y también entré en contacto con el museo, para pedir, que aclararan esta situación, y que devolvieran el fósil, entonces, en las primeras dos semanas, hubo mucho ruido en internet, con esto, además, la, se hizo una campaña, en internet, la profesora Aline Guilardi, de la Universidad Federal, de Rio Grande del Norte, hizo esta campaña, Ubirayara Bielóns tu BR, y esto, pues, viralizó en las redes sociales, en Twitter, Instagram, en Facebook, etcétera, bastantes personas, que no son, del área de la paleontología, yo diría que 90%, que no tienen relación, con la paleontología, artistas, niños, y otros, divulgadores científicos, se metieron en esto, entonces, esto si, llamó bastante la atención, se hicieron bastantes reportajes, en la prensa, y este caso, pues, no pudo ser ignorado, como sucedió, un poco con los anteriores, pero tal vez, lo más, curioso de esto, es que, el museo, este museo, en Karlsruhe, en el sur de Alemania, afirmó, que estarían, negociando, y buscando, alguna manera, de repatriar el fósil, para que, la revista, la publicación, pues, permaneciera en la revista, porque la revista, la retiró, temporalmente, en las dos semanas, después de que esto salió, en la internet, la revista, retiró, temporalmente, el trabajo, mientras, no se aclaraba, lo que sucedió, con este fósil, entonces, ante la presión, el museo, dijo, que tal vez, esto se iba a repatriar, para que, la publicación, volviera a estar disponible, en la revista, sin embargo, pasaron varios meses, y, en septiembre, del año 2021, ellos, declararon, que no lo iban a devolver, entraban en contacto, con la sociedad brasileña, de paleontología, dijeron que, a través de un email, que no iban a devolver el fósil, porque, las leyes, sus propias leyes, las leyes de Alemania, no les permitían, devolvernos, algo que, ellos, obtuvieron ilegalmente, entonces, pero, lo más interesante, tal vez, fue, que, divulgaron, un comunicado, de prensa, aquí, en las redes sociales, lo publicaron, en Facebook, y lo publicaron, en Instagram, y aquí decían, una de las cosas, más chocantes, que he leído, en toda mi vida académica, que el fósil, de este dinosaurio, brasileño, era propiedad, del estado alemán, de Baden-Gurtenberg, el estado, en el cual, queda este museo, entonces, yo no sé, si, creo que ellos, tal vez, no sabían, que, los brasileños, usan mucho Instagram, y, o tal vez, no se acordaron, que la población de Brasil, es mucho mayor, que la de Alemania, porque, cuando comunicaron, esto a Instagram, les cayó, una tormenta, de reclamaciones, en menos de dos semanas, ya tenían, diez mil comentarios, negativos, de brasileños, que estaban indignados, con, que el museo, declarara, que un fósil, que salió ilegalmente, de Brasil, era propiedad de Alemania, y que no le iban a devolver, y, muchos de estos comentarios, pues, usaban un tipo de lenguaje, que yo diría, que así, era, pintoresco, por decirlo así, entonces, esto causó, una situación, muy incómoda, para el museo, que tuvo que retirar su página, su perfil en Instagram, y, también, en septiembre, del año pasado, cuando el museo, declaró, que no iba a devolver el fósil, la revista, Criticios Research, donde, estaba ese trabajo, pues, lo retiró, definitivamente, declararon que, el museo, no había, los autores, no habían, aclarado, las circunstancias, legales, de este fósil, y, retractaron, la publicación, o mejor dicho, la, la bajaron el sistema, porque nunca fue una publicación, final, era una previa, de la publicación, entonces, la bajaron el sistema, y, pues, esto fue un, un golpe muy fuerte, porque yo creo que, a ningún investigador, le gusta que le pase esto, a mí no me gustaría, que, que me retractaron, que me bajaron una publicación, y mucho menos, por problemas legales, y éticos, como en el caso de, de este dinosauro, cuando esto sucedió, en septiembre, del año pasado, yo le propuse, a la autora de la campaña, Aline Guillardi, que hiciéramos, un trabajo, una carta, sobre todo este tema, y que la publicáramos, para que esto quedara, un poco más, este, solidificado, dentro de, el ambiente académico, y, escribimos esta carta, que se publicó, Nature Ecology, y Evolution, donde explicábamos, todos los problemas, con el dinosaurio, Ubirajara, y no solamente, con este dinosaurio, usamos como ejemplo, otros, seis fósiles, seis, especies, la mayoría, en el mismo museo, con excepción de Irritator, de hecho, son los fósiles, que les acabo de mencionar, aquí de Brasil, los esterosaurios, y el dinosaurio Irritator, y la serpiente, Tetrapo dofis, explicando, todos los problemas, que había, en este trabajo, aparte de, de Aline Guillardi, también participó, en un SAI Barraja, que es la, que organizó, el otro trabajo, donde calcularon, cuáles eran los países, que eran, las mayores víctimas, de paracaidismo científico, y también colaboró, este, Paul Stevens, que es de una facultad, de derecho, allá en Alemania, entonces, esta es la primera vez, en que, teníamos, este, alguien del área de derecho, entre los autores, fue una experiencia, muy interesante, y explicamos, todos los problemas, que hay con esto, o sea, la región, donde se encuentran los fósiles, es una región pobre, los, los trabajadores, se ganan la vida, de una manera muy dura, después llega alguien, un extranjero, les ofrece euros, por quedarse con un fósil, los trabajadores, saben que es ilegal, pero cuando les están ofreciendo, una cantidad, de dinero, que para ellos, para el trabajador, puede parecer grande, pero en realidad no es mucho, es lo que, tal vez lo que el tipo gane, en una semana, después estos fósiles, van a parar a países, van a parar al extranjero, y, usan leyes, de otros países, para quedarse con estos fósiles, o sea, usan leyes, que no fueron hechas, para proteger, nuestros fósiles, como es el caso, como les acabo de enseñar, con el caso de Alemania, verdad, entonces, ellos decían, que no podían devolver, el dinosaurio, virallar, porque sus leyes, les prohibían, hacerlo, y que sucede con esto, que después el museo, lo investiga, hacen estudios, hacen publicaciones, se desarrolla su ciencia, usan estas publicaciones, para pedir más financiamiento, para obtener más, para obtener becas, para que el gobierno, les dé más dinero, entonces, la institución se fortalece, el museo se fortalece, y, todos esos beneficios, económicos, científicos, culturales, todos ellos quedan allá, en ese museo, y no quedan, o quedan en su comunidad, en su ciudad, en su país, no quedan en el país, de donde salieron, estos recursos, en este caso, los fósiles, verdad, entonces, el país, pierde, nuestro país, pierde su patrimonio, y otros países, se benefician, con nuestro patrimonio, esto es lo que sucede, así que, todo esto, lo pusimos, en una, en este trabajo, que se publicó, en Nature Ecology, y, lo que hicimos también, le mandamos el PDF, y escribimos un email, en alemán, y se lo mandamos, a la ministra, de ciencia y cultura, del estado, de Baden-Württemberg, es el estado, que administra el museo, ya que el museo, no lo quería devolver, pues, dijimos, entonces, hablemos con, con los que administran, ese museo, porque tal vez, ellos entienden mejor, la situación, tal vez son más inteligentes, que los que trabajan, en el museo, y se dan cuenta, de que esto es un problema, que tiene que resolverse, así que, le escribimos a la ministra, y, le mandamos el, como les mencioné antes, le mandamos el PDF, le explicamos brevemente, los problemas, y, un mes después, la ministra nos respondió, nos contestó, nos dijo, que estaba preocupada, con la situación, leyó el trabajo, era un trabajo, muy corto, un trabajo de un, una página y media, pero bueno, leyó un trabajo científico, porque nos mencionó, cosas que estaban ahí adentro, sabemos que lo hizo, y, lo más importante, en este email, ella reconoció, que el museo, estaba dando, informaciones contradictorias, sobre el origen, de este fósil, que estaba, y que iba a tomar medidas, las medidas legales, que fueran necesarias, para terminar, con este problema, entonces, esto fue, en, a finales de noviembre, del año, del 2021, y en julio, de este año, la ministra, anunció, que Alemania, va a regresar, ese fósil a Brasil, ella también, anunció, que el museo, había, se había comportado, de manera muy negativa, que había dado, informaciones, incorrectas, sobre la procedencia, de este fósil, y los dos, investigadores, que estaban, que hacían parte, de esta publicación, tanto, Eberhard Frey, como el otro señor, se me olvidó el nombre, del otro señor, que es autor, bueno, era el director del museo, pues los dos, ya no trabajan allí, en ese museo, entonces, así se, se dio el desenlace, de esto, aquí están las declaraciones, que la ministra hizo, en un periódico local, reconociendo, que, pues, que el museo, había metido la pata, y que lo que estaban haciendo, no era correcto, además, le ordenó al museo, que les mandaron una lista, de todos los otros fósiles, de Brasil, que estaban, en una situación irregular, y no son pocos, no son pocos, sabemos que son bastantes, de hecho, en el email, en ese trabajo, ya habíamos puesto varios, pero sabemos que son, que es mucho más que eso, después, en marzo de este año, digo, después de la carta, que se publicó, en Nature Ecology, publicamos un estudio, mucho más amplio, un trabajo, con varios autores, de Brasil, de México, incluso de Alemania, donde hicimos una lista, de fósiles, que están en situación irregular, en varios países, y que salieron, pues, de aquí de Brasil, entonces, buscamos fósiles, de México, y también fósiles de Brasil, en los fósiles de Brasil, nos concentramos, en los vertebrados, y en las plantas, los invertebrados, comenzamos a hacer una lista, pero era tan grande, eran tantos artrópodos, que dijimos, esto no lo vamos a terminar, tan rápido, así que, publicamos una lista, incompleta, y esa lista, no se usó, en las estadísticas, que hicimos, fue una lista, apenas para que vean, para que los lectores, vean, pues, lo mínimo, que ha salido, en relación a invertebrados, y aquí también, los casos, que colocamos, en estas listas, no eran apenas, casos de fósiles, que están en el extranjero, también casos, que están, de fósiles, que no están, necesariamente en el extranjero, pero que han sido estudiados, principalmente, por investigadores extranjeros, porque hay muchos casos, de fósiles, y especialmente en México, que están, en colecciones privadas, y que han sido estudiados, por, investigadores extranjeros, y que al estar, en una colección privada, pues, el acceso, al público, es muchísimo, muy difícil, entonces, lo que vimos en México, es que de los 128, de las 128, publicaciones, que encontramos, casi la mitad, 46%, son lideradas, por extranjeros, esto es, colonialismo científico, o sea, casi la mitad, de la ciencia, hecha, en esa cuenca, con fósiles, de esa cuenca, ha sido hecha, por extranjeros, y de esos, más de la mitad, no incluyen, autores locales, entonces, eso es lo que, encontramos, para México, en Brasil, la situación es peor, aquí, únicamente, como en Brasil, hay demasiados fósiles, demasiados estudios, hechos en esa cuenca, hemos, nos limitamos, únicamente, a los holotipos, a estos fósiles, que representan, especies nuevas, entonces, esto nos, nos dio un universo, de 71 publicaciones, sobre holotipos, sin los invertebrados, y de esos, prácticamente, 60%, son lideradas, por extranjeros, y de esas, 57%, no incluyen, autores locales, o sea, los números, son un poco más negativos, que en el caso de México, pero lo peor de todo, no es eso, lo peor es que, 88% de estos fósiles, están en colecciones, extranjeras, y hay por lo menos, 90 holotipos, y aquí sí, incluyendo los invertebrados, que están en colecciones extranjeras, también, cuando hacemos las cuentas, de cuáles son los países, que tienen más fósiles, de Brasil, pues el premio, se lo lleva Alemania, Alemania, es el país, que tiene más fósiles, brasileños, y le sigue, pero muy de lejos, Japón, eso, de trabajos, publicados, en las últimas, tres décadas, desde 1990, hasta 2021, así que, ¿cuáles son los argumentos, que usan, en las personas, que, defienden, este tipo de, de actividad, este tipo de actitud, ¿cuáles son los argumentos, de los colonialistas? uno de ellos, es que, dicen siempre, que los fósiles, son patrimonio nacional, perdón, que los fósiles, no son patrimonio nacional, sino que son, de todo el mundo, eso es lo que dicen, o sea, si un fósil, se encuentra en Argentina, no le pertenece a Argentina, le pertenece a todo el mundo, se encuentra en Brasil, no es de Brasil, le pertenece a todo el mundo, y por qué lo dicen, lo dicen, porque, o por lo menos, lo que ellos defienden, es que los fósiles, no, somos antiguos, que el ser humano, y por lo tanto, no, no hay ninguna conexión, cultural, con el ser humano, entonces, pero este es un problema, y es incorrecto, porque hay muchos casos, en todo el mundo, hay casos de, de contacto, entre, el ser humano, y los fósiles, durante siglos, o durante milenios, los fósiles, hacen parte de leyendas, hacen parte del folclore, de varios países, están presentes, de varias maneras, en la cultura, de diversos países, entonces, esto es falso, esto es una falacia, los fósiles, si están relacionados, con la cultura, de un país, y por lo tanto, pues no, no podemos defender, ese tipo de, de pensamiento, y si, lo hacemos, una comparación, con la arqueología, vemos que también, es complicado, o sea, por ejemplo, aquí tenemos, Stonehenge, que hoy en día, está en Inglaterra, pero eso no fue construido, por ingleses, eso fue construido, por celtos, una cultura, que ya no está ahí, entonces, pero vaya usted, dígale a un inglés, que Stonehenge, no le pertenece a Inglaterra, a ver qué le dice, y ahí, del otro lado, tenemos, las grutas en Francia, y en las Cox, esto tiene, millares de años, incluso, quien pintó eso, tal vez, ni siquiera somos nosotros, debe haber sido, neandertales, pero esto es considerado, por los franceses, como parte de su patrimonio, y el concepto de patrimonio, es algo que se hereda, algo que un país, heredó del pasado, entonces, no tiene por qué, haber sido hecho, por ese país, hoy en día, o por, por el país, que hoy en día, ocupa ese territorio, también, hay argumentos, que defienden, los colonialistas, uno de estos, son que los países fuentes, no tienen, ni el personal, ni la institución, instituciones apropiadas, no tienen museos, no tienen universidades, que sean capaces, de hacer, investigaciones, esto yo lo he visto, en entrevistas, a veces, pues se les sale, y dicen que no, los fósiles, tienen que salir de Brasil, porque en Brasil, no hay especialistas, que lo sepan estudiar, así que, aquí les pusimos, un mapa, de México, y de Brasil, para que vean, la cantidad de museos, de universidades, y de cursos, de posgrado, que hay, con paleontólogos, o sea, si hay gente, que puede estudiarlo, obviamente, si hay museos, que pueden, albergar, este, este tipo de patrimonio, si hay parques, si hay universidades, que lo pueden estudiar, también nos dicen, a veces, que, ah, en Brasil, se quemó un museo, entonces, por eso, los fósiles, no tienen que estar en Brasil, y este argumento, lo usan, para cualquier país, que no esté, en Europa, o en Norteamérica, sin embargo, los países europeos, no son exactamente, un buen ejemplo, de cómo conservan, su patrimonio, aquí les he puesto, algunos ejemplos, que no son tan antiguos, tal vez el de Múnich, si es antiguo, pero los otros no lo son, esta es la escuela de artes, en Escocia, que agarró fuego dos veces, en 2014, 2018, el archivo de Colonia, en Alemania, que se hundió en 2009, porque estaba mal construido, bueno, Notre Dame, creo que todo el mundo, vio esto, el año pasado, se quemó el museo, de la motocicleta, en Austria, porque había nieve, y los bomberos, no lograban pasar por la nieve, entonces, simplemente se quemó, esto fue hace poco, este tractor, pasó encima de unas huellas, un sitio de huellas, en Estados Unidos, y lo irónico, es que el tractor, estaba yendo, supuestamente, para quitar una, una pasarela, que habían instalado, que amenazaba, con dañar las huellas, entonces, el tractor, fue para proteger las huellas, y terminó destruyéndolas, y aquí, un fósil, que Alemania, extrajo de Egipto, y que pues, terminó destruido, durante la segunda guerra mundial, y varios fósiles, terminaron destruidos, en la segunda guerra mundial, muchos de ellos, no eran fósiles, que estaban, encontrados en Alemania, sino que en países extranjeros, así que, este tipo de argumentos, hipócritas, no nos pueden decir, que no cuidamos bien, nuestros fósiles, porque ellos tampoco, cuidan bien su patrimonio, también, a veces nos dicen, que no hay interés, por parte de la comunidad local, por los fósiles, yo creo que, con la campaña, del dinosaurio, virallar, quedó muy claro, que si hay interés, aquí en Brasil, y creo que todos sabemos, que, en varios países, hay interés, en varios países latinoamericanos, hay interés, popular, por la paleontología, entonces, creo que esto no es necesario explicarlo, a veces también nos dicen, que los fósiles, se pierden, si no los colectan, o no se estudian, porque la erosión, los va a destruir, si es cierto, si la erosión, los destruye, pues claro, se pierden, pero la erosión, no existe solamente, en nuestros países, aquí les he puesto, un mapa, de donde hay más erosión, pluvial, o sea, donde llueve, donde se pierde más, porque llueve mucho, y vemos que Europa, es la región, donde tenemos más, erosión pluvial, entonces, antes de venir, a preocuparse, con nuestros fósiles, deberían estar rescatando, todos los fósiles, que están amenazados, por erosión, en Europa, porque tienen bastante, y otro argumento, que se oye, de vez en cuando, es que nuestras leyes, son muy complicadas, y cuál es la solución, no respetar nuestras leyes, entonces, aquí tenemos, a uno de estos señores, que ha estado envuelto, en varios casos, de tráfico de fósiles, acá en Brasil, y, publicó este trabajo, en una revista, de, en Inglaterra, donde explica, por qué los paleontólogos, deben, romper la ley, así, así, que ahí se los dejo, este, búsquenlo por ahí, se van a divertir, con los argumentos, de este señor, yo, yo me pregunto, si este señor, tampoco respeta las leyes, de su propio país, eso es lo que yo quisiera saber, si esto solo vale para Brasil, o si en Inglaterra, él también, tampoco respeta las leyes allá, eso es lo que yo quisiera saber, y, otro argumento, que dicen, es que, que usan, es que la explotación comercial, ayuda a la ciencia, y aquí hemos visto, algunos casos, como el de Ritator, un dinosaurio, que estaba todo, todo falsificado, o, todo dañado, por los, para poder venderlo más caro, lo dañaron, o el caso de la serpiente, entre comillas, serpiente, porque ahora es considerada, una lagartija, este trapo de office, que, cuando la quisieron estudiar, cuando otros investigadores, quisieron estudiarla, pues el, dueño, entre comillas, es, se molestó, y se la llevó a su casa, y este es un tiburón, que hay en México, que se describió el año pasado, eh, este es el dueño del tiburón, es una especie nueva, y lo tiene ahí en su casa, entonces, si, si otro investigador, quiere ir a, a estudiarlo, pues tiene que, tiene que caerle bien a este señor, porque está en su casa, y si él no quiere ir, pues no va a dejar que usted lo vea, y el último argumento que escuché, y este es un poco vergonzoso, porque, es un argumento, eh, propuesto por, eh, investigadores de aquí de Brasil, y, eh, que los fósiles robados, atraen turistas, eh, aquí se lo voy a leer, miren, sin embargo, eh, en contra de lo que usualmente se propone, este trabajo, argumenta que estas colecciones, éxito, o sea, colecciones en extranjero, que están en diferentes museos, eh, alrededor del mundo, no deben ser vistas como un resultado de robo de patrimonio, eh, y de hecho que promueven turismo al geoparque Araripe, o sea, el geoparque donde han salido estos fósiles, entonces, yo he tratado de pensar, que cuál es el sentido, o sea, de qué manera podría hacer sentido eso, porque yo no veo como, el hecho de que un fósil esté en un museo de Alemania, eso va a estar llevándole turismo a Brasil, yo, yo realmente no logro verlo, eh, ni pensando de la manera más optimista lo logro ver, y si hacemos un paralelo con la arqueología, creo que queda más claro esto, hay casos muy conocidos en la arqueología, por ejemplo, tenemos los mármoles del Partenón, que están en Londres, tenemos la puerta de Ishtar en Berlín, eh, yo no, yo no, nunca he oído que estos mármoles le estén llevando turismo a Grecia, tampoco he oído que la puerta de Ishtar le lleve turismo a Irak, si alguien los quiere ver, si alguien quiere ver los mármoles, va a Londres, no va a Grecia, si alguien quiere ver la puerta de Ishtar, va a ir a Berlín, donde está, no va a ir a Irak, que han, eh, de repatriaciones que Brasil ha tenido, eh, el año pasado, eh, Estados Unidos repatrió un lote de arañas del Cretácico, eran más de 30 arañas, Bélica repatrió un pterosaurio este año, han habido varios casos también este año de repatriaciones, eh, de varios países europeos, y creo que, mucho de esto, está relacionado con el ruido que hizo, el dinosaurio hubiera hallado, eh, Francia tiene un lote de más de mil fósiles, que, eh, pues que han sido, regreses, han sido devueltos a Brasil, es el mayor lote de fósiles, que se ha devuelto, y esto es algo bastante reciente, es de este año, es de hace algunos meses, entonces, eh, poco a poco, pues, estamos logrando recuperar algo de lo que se ha perdido, y debido al, al, al ruido que se ha hecho, creo que ahora, eh, los investigadores que están, envueltos en estos casos de fósiles contrabandeados, o que, no trabajan con investigadores locales, creo que ahora la van a tener que pensar dos veces, porque, eh, se les puede poner feo, si siguen haciendo lo que, lo que han estado haciendo en el pasado, así que el mensaje que les dejo, es que tenemos que hablar de estos casos, tenemos que hablar de estos temas, eh, no lo veamos como un tabú, hay que hablar de esto, eh, reconozco que, tal vez no sea la mejor manera de hacer amigos, ¿verdad? eh, pero, pero entre más hablemos de esto, más a estas personas les va a dar vergüenza, defender lo que defienden, y ya sé lo que han estado haciendo, así que, así que sigamos, eh, hablando de esto, no ignoremos estos problemas, porque esa es la única manera en que vamos a lograr cambiar esto, y, bueno, gracias, estoy, ahora, listo para las preguntas, muchas gracias Juan, por, tan, no tengo adjetivos para decir lo que acabo de ver, pero, no, es como decís vos, esto hay que saberlo y hay que charlarlo, así que, bueno, damos lugar a las preguntas, ya hay un par de preguntas, te preguntan, ¿qué hacer si encontramos un fósil de algún tipo? Asumo que se refiere a la legislación en Brasil, la pregunta, bueno, lo recomendable es que cuando alguien encuentra un fósil, que no trate de extraerlo, que le tome fotos, de preferencia fotos con algún objeto para saber el tamaño que tiene este fósil, y que le lleve estas fotos, se las mande pues a alguna institución de investigación, a la universidad o al museo más cercano para que le llegue pues a un paleontólogo y pueda, y se pueda saber de qué manera proceder mejor, entonces la recomendación es esta, si usted encuentra un fósil en algún lugar, no trate de sacarlo porque son muy frágiles, a pesar de que ya se hicieron piedra, pero son muy frágiles, entonces, tómele fotos y enviéselas a un museo o a la universidad más cercana para que se pueda saber cuál es el siguiente paso, de qué manera protegerlo, y a veces, y para saber si realmente es un fósil, porque muchas veces no lo es. Bien, otra pregunta es, ¿cuál es su impresión de los paleontólogos brasileros, incluso científicamente relevantes, a favor de la defensa de la venta de fósiles sin valor científico? ¿Hay alguna influencia del colonialismo? La piedra caliza se vende como material de construcción, ¿verdad? O para el uso agrícola, entonces se vende la piedra caliza y varios otros recursos minerales, que están formados por microfósiles, o sea, por fósiles que ocurren en cantidades inmensas, y que no tienen, digamos así, debido al gran número, no tienen gran importancia científica, cada espécimen, cada foraminífero, cada radiolario, o cada pedacito de conchita microscópica que está dentro de la piedra caliza, pues no va a ser motivo de preocupación para un paleontólogo, entonces eso ya sucede, ya se vende como material de construcción, pero las leyes de protección que hay en Brasil no se hicieron para estos fósiles que son usados en la construcción civil y en otros usos industriales, esas leyes se hicieron para proteger los llamados macrofósiles, o sea, los fósiles que podemos ver a simple vista, a óleo nu en portugués, por eso les conté la historia de cómo se hizo la ley en Brasil, fue a raíz de los descubrimientos de los mastodontes, entonces se hicieron para proteger estos fósiles que podemos ver, y creo que la mayoría de fósiles de importancia científica van a caer en esa categoría, entonces, creo que de manera general no hay un problema, así en lo que se refiere a venta de material de construcción, claro que a veces el material de construcción puede traer pececitos, en Brasil lo vemos, puede traer insectos, puede traer otros fósiles que sí pueden ser importantes para el estudio, y aquí lo que hay que hacer es que se tiene que invertir en monitoreo, se tiene que invertir en fiscalizar los locales de donde se extraen estos fósiles, para que fósiles que tengan material ya de relevancia científica, pues no sean vendidos como material de construcción, entonces creo que hay que aumentar el monitoreo de estos fósiles en las mineradoras, para que no terminen pues como material de construcción, pero de manera general creo que eso es, yo no veo que, yo no soy muy favorable a algún tipo de venta de materiales ya de vertebrados, por ejemplo, porque creo que eso es un poco complicado, eso acaba, eso crea problemas, porque cuando los comerciantes están de ojo en estos materiales, a veces destruyen los otros materiales, otros materiales mucho más importantes, pero que tal vez no son bonitos, o entonces encuentran algo que es importante, pero lo quieren hacer para ser más importante, como el caso de este dinosaurio, del Irritator, entonces yo no sé si la pregunta iba en ese sentido, pero yo creo que, yo no veo que sea, yo no veo de manera positiva que se vendan fósiles, digamos de vertebrados, que son más comunes, no lo veo por lo menos en este momento, creo que es muy complicado controlar eso, me parece que las leyes como están, están bien, funcionan bien, los microfósiles se venden como material de construcción, no son importantes por el número que hay, si son importantes para otras cosas, pero no por la cantidad, y pues que los fósiles, los macrofósiles, sigan con protección legal, creo que eso es lo que funciona bien, no solo en Brasil, sino que en todos los países latinoamericanos, por lo menos. Preguntan si hay algún nuevo posicionamiento del Museo de Historia Natural de Alemania o del gobierno alemán, el ministerio responsable, con respecto al caso Ubirahara. Bueno, lo último que he escuchado, obviamente estoy bien adentro de este asunto, es que están ellos negociando con las autoridades de Brasil, sobre cuándo viene y a dónde va, porque no pueden simplemente, tienen que saber a qué museo va a ir a parar esto, aquí en Brasil, ¿verdad? Entonces, yo sé que están hablando con las autoridades de Brasil, además no se trata apenas de un esfuerzo, digamos así, de las autoridades del museo, el museo, de hecho el museo no puede decir a dónde va, porque acá en Brasil hay un proceso legal, o sea, como este fósil salió ilegalmente, se hizo una denuncia en el ministerio público, entonces la fiscalía de Brasil, también tiene que opinar, en relación a esto, entonces aunque el museo se lo quiera dar a otro museo acá, aquí la fiscalía de Brasil, el ministerio público, tiene que, puede determinar legalmente a dónde va a ir a parar, entonces los dos gobiernos tienen que hablar, y en este momento, pues no hay todavía una, no se ha hecho pública, y yo no he escuchado que se haya decidido a dónde y cuándo regresa, pero yo creo que se va a decidir luego, o sea, en poco tiempo, tal vez antes del final de este año, vamos a saber eso. Preguntan también si después de los escándalos de mala atención en los museos brasileños, estamos preparados para repatriar piezas muy importantes, si no, ¿cómo hacer? Bueno, los mismos escándalos suceden en Europa también, yo les di ejemplos acá, de museos que se han quemado en Europa, que se han hundido, hay museos, en Francia hay un museo, que ni siquiera lo puse acá, que varias obras de arte se arruinaron porque llovió, el museo tenía goteras, llovió y descubrieron que las obras se estaban pudriendo, entonces, en todas partes del mundo hay problemas, o sea, no existe un lugar seguro, no existe un lugar 100% seguro, casos de desastres naturales y de negligencia pueden suceder en cualquier lugar del mundo, pero en Brasil, debido a lo que sucedió con el Museo Nacional, que era un museo muy antiguo, que buena parte de la estructura era de madera, como la mayoría de los museos en Europa son así, son como el Museo Nacional, de hecho son más vulnerables a incendios y a varias otras cosas, acá en Brasil ahora, somos mucho más estrictos, en relación a lo que un museo tiene que tener como estructura mínima, entonces, por ejemplo, acá el Instituto del Patrimonio Artístico e Histórico Nacional, que es el IFAM, le está exigiendo a todos los museos de Brasil, que tengan un sistema de combate a incendio, entonces, aquí las leyes se están poniendo, las reglas se están poniendo bastante estrictas, y yo le puedo decir que aquí tenemos varios museos que pueden cuidar muy bien, o mejor, de este dinosaurio, que es, por cierto, es una cosa chiquita, del tamaño de una gallina, así, lo pueden cuidar mejor que el museo que está allá en Karlsruhe, en Alemania, que también es un museo antiguo, es un museo que tiene varios siglos, y que se les puede quemar a cualquier momento, ojalá que eso no suceda, pero, hay más problemas allá que acá, porque los museos de allá son más antiguos que los nuestros, y no necesariamente fueron construidos con técnicas modernas, y que sean más resistentes a incendios, y a varios otros tipos de desastres. ¿Alguna otra pregunta o consulta que haya para Juan? Aprovecho para comentarte, Juan, que están en el chat del canal, están poniendo felicitaciones, y agradecimientos por la interesantísima charla que nos diste. Preguntas que es gratis. ¿Alguna duda o consulta? Pregunta para Juan, si no lo liberamos. No, siguen llegando agradecimientos y felicitaciones, Juan, así que, bueno, ahora sí, voy a ver si lo digo bien, en nombre de la comisión directiva, y del comité de curso de la Asociación Paleontología Argentina, te queremos agradecer muchísimo por esta colaboración, esta charla, y, bueno, estén al público en general, esténse atentos, todavía quedan dos charlas más de este ciclo, tenemos una charla por parte de Perú el jueves, y otra por parte de México el viernes, así que los esperamos a todos. Juan, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por esta interesantísima charla, preocupante también, pero, bueno, muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta, y, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias de parte de todos nosotros. Al público, los saludo, y nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias.